¿Por qué la gota gorda? Porque es caliente. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Les voy a mostrar por aquí donde venden el pan de Tlapehuala. Me voy a llevar pan. Yo voy a aprovechar que vine aquí a Tlapehuala para llevarme pan de Tlapehuala. Voy a llevar pan. ¿Cómo el pan? Vean ustedes este riquísimo pan. Este pan de Tlapehuala. Quien gusten, me dicen. Yo les puedo enviar. Y vengo aquí a traer. Me da estos dos paquetes. Nada más para que se les antoje, les voy a mostrar. Ay, que me está callando. Pues bien, ya me compré mi rico pan. Ya, joven. Ay, mamá, no te miraba, mamá. Vámonos, vámonos caminando. Bueno, ya me voy a donde está el carro porque ya es un poquito tarde. Vean ustedes, aquí estamos frente de la catedral de este bello lugar de Tlapehuala. Ah, aquí estamos. Camina para acá. Vamos a caminar tantito para acá. Para mostrarle la hermosura de este lugar. Vámonos. Vámonos, camina. Vámonos porque ya es tarde. Aquí es donde estén dentro de las flores. No, no, gracias. Pues aunque quieras una empanadita, pero... Vengo cargando y vengo con el celular y no puedo. Y está. Bueno, vamos a caminar para acá porque quiero buscar agua. Por acá va a haber agua. Vamos a ver aquí. Acá vamos a encontrar una de caos. Pura gente de tierra caliente. Mujeres hermosas. Bueno, yo me voy a despedir aquí. Y mostrándoles este lugar hermoso de Tlapehuala, Guerrero. Nos vemos. Cuídense. Pásenla muy bien. Dios me los bendiga a todos.